El jugador del Burgos, Grego Sierra, ha pasado por el quirófano para operarse de una lesión en una mano. Mientras, en el Valladolid, el guardameta Jordi Masip estará dos meses de baja por la lesión en la clavícula sufrida en el partido del sábado ante el Betis. La entrada de Ayose, tarde e innecesaria y por la que no vio ni a María, le tendrá a Jordi Masip dos meses fuera de los terrenos de juego por una lesión en la clavícula. Una circunstancia que se veía agravada por el hecho de que en ese partido no se desplazó Sergio Asenjo con molestias en una cadera. Pero el portero Valentino ya ha entrenado esta mañana, por lo que todo apunta a que podrá estar el domingo en Vigo. Si no, sería el baísoltano Álvaro Aceves el que tendría que defender la meta, algo que ya hizo debutando en ese vídeo. Fue algo muy bonito porque, claro, yo que soy de aquí de toda la vida, pues es mi sueño. Era mi sueño desde que entré aquí de pequeño. El joven guardameta del filial de 19 años es el séptimo canterano que debuta con Pacheta. Y el cuarto, Baísoltano, que ha jugado esta temporada en el primer equipo. Tengo claro que mi equipo es el Promesas, que estoy aquí para ayudar, para lo que necesito de mi equipo. Yo me gustaría trabajar para poder tener más oportunidades, pero eso es algo que decide el míster. Ante la baja de Masip, hoy ha entrenado también con el primer equipo el portero del juvenil Fernando. Y también hay parte de lesiones en el Burgos. El central Grego Sierra ha tenido que ser intervenido de una fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha. El club no ha especificado el tiempo previsto de baja, aunque en este tipo de lesiones la mano debe estar inmovilizada unas tres semanas.